Un minuto pasada de las 9, seguimos en desayunos informales, en esta última jornada de campaña electoral, empieza, en realidad ya viene siendo un año de mucho trabajo para la Corte, pero bueno, las próximas horas se intensifican y viene el momento clave, donde muchos se juegan la final, entre ellos la Corte que, bueno, es reconocida por lo que es su tarea y sobre todo por la fidelidad de los resultados, por suerte, en el Uruguay, en momentos que vemos en el continente que hay algunas dudas, o que suele haber dudas en varios países al respecto, tenemos al Vicepresidente de la Corte, el Ministro Wilfredo Penco, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo se viven estas horas desde la Corte? Son horas de trabajo muy intenso, estamos en sesión permanente, tanto la Corte Electoral como las 19 juntas electorales del país, se está trabajando en las oficinas electorales, terminando por un lado lo que es la preparación de la maleta electoral, que ya en las próximas horas empezará a ser distribuida a los custodias, que a su vez la entregarán a los miembros de las comisiones receptoras de votos a primera hora de la mañana del domingo, y por otro lado también se continúa con la capacitación de estos miembros de las comisiones receptoras, en la medida en que ha habido que hacer algunas sustituciones, no muchas, pero la capacitación llega hasta el mismo sábado, a efectos de asegurar una idoneidad adecuada de quienes habrán de ser las autoridades electorales en cada circuito. Wilfredo, recordamos que en las elecciones internas la Corte Electoral exhortó a cada partido a asegurarse de que hubiera listas en los cuartos secretos, justamente eran elecciones internas. ¿De quién es la responsabilidad en este caso, en el acto de la elección general, de que estén todas las listas allí, en el cuarto? Bueno, en primer lugar la ley autoriza y dispone que las agrupaciones y los partidos políticos entreguen a las juntas electorales las hojas de votación de sus departamentos, hasta 50 por hojas registradas, las que serán incorporadas a la maleta electoral, serán distribuidas a cada uno de los circuitos y los miembros de las comisiones receptoras de votos tendrán que colocarlas en el cuarto secreto a primera hora de la mañana. No las 50, si es que 50 se entregan, sino en una proporción adecuada, en un número adecuado, que se irá reponiendo hasta que se agoten. A partir de ese momento los delegados partidarios tienen la carga de hacer las reposiciones si es que fuera necesario. Es decir, que la ley combina, por un lado, la responsabilidad de la corte a primera hora de la mañana para que se cuente con hojas de votación ya desde las 8 y después a lo largo de la jornada la carga pasa a los delegados partidarios a los efectos de la reposición correspondiente. ¿Qué pasa si hoy no está la hoja de votación o la hoja de la reforma en el caso de que quisiera votarla? ¿Qué pasa ahí? En el caso de la hoja de ratificación previsitaria, esa es una obligación de la corte, que es además el organismo que le imprime, de colocarla en el cuarto secreto y los miembros de mesa deberán reponerlas periódicamente. O sea, quizás sí se puede pedir ahí, decir, bueno, si esta lista no está... Está, está allí. Yo la necesito. Efectivamente. No, claro, pero si en algún momento alguien entra a un cuarto secreto y ve que no está, puede salir y decir, la lista no está. Efectivamente, y entonces los miembros de mesa tendrán que reponer las hojas de ratificación previsitaria, que ese es el nombre técnico. Somos medio brutos. Devela su voto cuando tiene que salir para avisarle a la mesa. De algún modo informa a la mesa de que no hay hojas de ratificación. Sí, se puede presumir que será porque quiere votarlo. La resunción, todo depende de cómo lo plantee el votante. También puede decir que no hay hojas de votación de su preferencia y por lo tanto no va a sufragar, por eso ese voto quedará pendiente hasta tanto esas hojas efectivamente se repongan. Puede volver más tarde, puede ir a buscar una lista y volver. Puede volver más tarde. Por eso recomendamos, recomendamos que siempre lo hacemos, que el elector vaya con su hoja de votación. Ayer nos decía Marina Poniel, 6 de cada 10 siguen ese consejo, pero hay 4 de cada 10 que todavía... Sí, efectivamente, pero lo seguimos dando ese consejo, hacemos esas sugerencias, esas recomendaciones, sobre todo en esta elección, donde la cantidad de hojas de votación es un número muy importante. Entonces, aunque se tratarán de ordenar de modo más equitativo en los espacios del cuarto secreto, siempre habrá una demora en buscar dónde está la hoja que uno quiere votar. Si uno la lleva consigo, eso pasa solo en el Uruguay, porque en ningún otro país del mundo, salvo en algunas provincias argentinas, se vota con hoja de votación. ¿Hay que cerrar el sobre? ¿Hay que cerrar el sobre? Sí, efectivamente, hay que cerrar el sobre. ¿Se puede hacer así nomás o hay que ponerle un poco de salido? El sobre tiene el pegamento necesario para que se cierre adecuado. Otra, si uno quisiera votar anulado, ¿qué tiene que hacer? Bueno, hay distintas formas de anular las hojas de votación. Una, por ejemplo, colocar con la hoja de votación o junto a la hoja de votación un objeto extraño. Perfecto. Otra forma es rayar la hoja de votación. Una hoja rota. Una hoja rota. Pero tiene que haber una hoja para que sea anulado, ¿no? Por supuesto. Si yo meto la feta de salame, eso es un voto en blanco en realidad. Es un voto en blanco porque no hay hoja para anular. Claro, en realidad lo que no se anula es el voto, lo que se anula es la hoja de votación. Es la hoja de votación. Claro. En voto en blanco uno puede no poner nada en el sobre y se puede poner solamente el sobre. O un objeto extraño. Si quiere votar al lema y no quiere votar más nada, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tendrá que incluir, incorporar y cerrar en el sobre dos hojas de votación con números diferentes que correspondan al mismo partido. Perfecto. Mismo partido, pero dos hojas de votación. Por ejemplo, se puede poner la hoja de un sector, el partido, y la de otro sector. De el mismo partido. Dos hojas del mismo partido. Siempre del mismo partido. Entonces ahí uno está votando solamente al lema, no está votando específicamente ninguna bancada. Efectivamente. Está votando al lema y está votando también a la fórmula presidencial. A la fórmula presidencial. Que es única. A diferencia de los otros cargos, donde hay listas diferentes al Senado, a la Cámara de Diputados, a las juntas electorales, la fórmula presidencial es única por partido desde la reforma electoral de 1996. Esto es importante también y decir que, aunque es un aspecto más técnico, que en algunos casos, sobre todo en las listas al Senado, si uno incorpora dos hojas de votación del mismo partido, y esas hojas también tienen en el Senado el mismo sublema, está votando no solo al lema, sino también al sublema, dentro del lema, en lo que son los candidatos al Senado. ¿Cuándo tendremos los primeros datos oficiales? ¿Algún dato? Será pues largo, ¿no? Va a ser un escrutinio complicado. Esta es la primera vez que se estrena en una elección nacional la transmisión informática de resultados directamente desde las comisiones receptores. Ya tuvimos una experiencia en la elección interna pasada que fue absolutamente exitosa, porque a las 12 de la noche teníamos el 90% de las actas procesadas, y esa sí que fue un escrutinio complicado, porque ahí no solo había que labrar el acta del escrutinio general del circuito, sino que después había que labrar tantas actas de escrutinio particularizados como partidos políticos participaron, y en aquella oportunidad fueron 14 partidos políticos. Claro, y el acta de la interna de cada partido. Exactamente, es decir que fue un escrutinio muy largo, muy complejo, y llevó mucho tiempo, porque el escrutinio fue en la interna y lo será en la elección del domingo, un escrutinio manual, tal como lo marca la ley. Ahora bien, este escrutinio es un escrutinio mucho más sencillo, hay una sola hoja de votación, además, en la interna había dos, una hoja donde se llevaba al precandidato presidencial y los candidatos al órgano deliberativo nacional, y otra hoja que llevaba a los candidatos al órgano departamental, podía haber un voto en blanco parcial. Ahora acá tenemos solo una hoja de votación. Así que podemos tener... Entonces, el escrutinio... El doble de votos, probablemente, un poco más. Sí, señor, va a haber mucho más votos, porque ahora es una elección obligatoria, a diferencia de la elección del 30 de junio, pero es un escrutinio mucho más sencillo, mucho más fácil, y por lo tanto esperamos que, mucho antes de medianoche, contemos con la mayoría de las actas procesadas a nivel nacional. Bien, eso es una tranquilidad para los ciudadanos también. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. El vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, vamos a ver cómo está el tiempo en Montevideo hasta hoy.